Una de cordero y otra de chuleta ¿Cómo es mi cordero, mi chuleta? Una de pan bimbo con lo que sea de Estados Unidos Un palo americano Es buenísimo, es buenísimo Una de champiñones Una de champiñones Champiñones, champiñones Ojo Champiñones pa' allá Camarero, una garganta nueva ¡Váish! ¡Batón! ¡Cas quel! ¡Váish! 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 ¡Salen ahí! ¡Un saludito! ¡Saludito aquí! ¡Saludito aquí! ¡Alvaro, saludito! ¡Alvaro, saludito! ¡Alvaro! ¡Alvaro! ¡Saludito! ¡Saludito aquí! ¡Saludito! ¡Hola! ¡Saludito! ¡Ana! ¡Ayana! ¡Hola! ¡A eso! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no